El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Detrás de un logro realizado con pasión y dedicación, estamos todos los colombianos que lo sentimos como nuestro. Por eso, nos sentimos orgullosos cuando una colombiana convierte el papel en arte y lo lleva a las pasarelas más importantes del mundo. Celebremos y compartamoslo con una de las mejores cervezas del mundo. Club Colombia, un logro de todos.